Corte informativo Notimex Los mexicanos tienen en su ejército, Armada y Fuerza Aérea, a instituciones garantes de la paz, la soberanía y la independencia nacional, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Todo está listo en la Ciudad de México para implementar este viernes el operativo de seguridad, atención médica y orientación para personas extraviadas, con motivo de la visita del Papa Francisco a México. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que debido a la reforma en telecomunicaciones, este sector se mantiene como uno de los más dinámicos y su crecimiento ha sido detonante de la economía nacional. La Organización Mundial de la Salud recomendó que las mujeres embarazadas que temen estar infectadas con el virus de Zika y cuyo bebé puede padecer algún trastorno neurológico o microcefalia deben tener acceso al aborto. La banda estadounidense Guns N' Roses abrió un segundo concierto para la Ciudad de México, luego de agotar las entradas de su primera presentación prevista para el 19 de abril en el Foro Sol. Personajes legendarios, elementos teatrales y vestuario de época se sumarán al virtuosismo del ballet de Hungría Coincidence, que en marzo viene a México para ofrecer las princesas bailarinas. Barcelona empató este miércoles 1-1 con Valencia en duelo correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, y a pesar de la igualada de los culés, avanzaron a la final del certamen por marcador global 8-1. Notimex, comunicación global.